¡Suscríbete! El tiempo de mi partida, pues de mí no necesitas No he notado tantas veces, sí, es por eso que me voy El cariño que me dabas, es tan falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete llanoso Yo tan solo te pedí, un poquito de calor Pero en ti solo encontré, penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más Música El tiempo de mi partida, pues de mí no necesitas Lo he notado tantas veces, sí, es por eso que me voy El cariño que me dabas, es tan falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora, tu juguete llanoso Música Yo tan solo te pedí, un poquito de calor Pero en ti solo encontré, penas, odio y dolor Música Pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más Música